Bueno, Julián Gil nos habla de la posibilidad de reencontrarse con su hijo Matías. Pues pobre, ¿verdad? Porque le va a durar lo que el triste, la alegría. Nunca se va a acercar, nunca lo van a dejar acercarse al niño hasta que el niño ya sea mayor y él por sí mismo diga que quiere ver a su papá. Vamos con Julián. Julián Gil reitera su deseo de reunirse con Eugenio Derbez luego de haber posteado este mensaje en sus redes sociales hace unos días a propósito de la plática que el comediante sostuvo con su hijo José Eduardo en su reality show sobre los años en que no pudieron convivir como padre e hijo. Yo el día que me encuentre con Eugenio sí me gustaría tener una plática con él, más de ver cómo él manejó las cosas. Creo que todas las relaciones o todos los casos más bien son diferentes por las circunstancias. En el caso mío, aunque sea paralelo o parejo o se parezcan algo, no es igual porque yo no sé qué fue lo que le pasó a ellos como lo que me pudo haber pasado a mí, tú entiendes, en la pareja. Y ahí no se trata ni siquiera del caso de Eugenio, en el caso de Julián ni de Matías, sino el caso de millones de personas que están pasando esto, de padres, de madres que son separadas y separados de sus hijos. Es un caso lamentable y sí, el día que me encuentre con Eugenio, sí, a mí me encantaría tomarme un café con él, sobre todo para ver cómo él lo pudo haber manejado. Todas las personas lo van a manejar siempre de maneras diferentes, pero sí puede hacer una plática bastante interesante. Son personas que son víctimas de la alineación parental, que es un síndrome, es una enfermedad como cualquier otra. Cuando se me arrebató el niño, como en el caso de Eugenio, siento que se me arrebató también la patria potestada, donde no soy un criminal, donde no soy un violador, no estoy preso, o sea, no hay manera. Me ha tocado y todavía falta, todavía faltan años para que esto se pueda solucionar. Igual todo el daño que se hizo es inevitable, eso está ahí, eso está allí. Y por más que hayan personas, como en el caso de Valeria, como en el caso de mi familia, como en el caso del público que todo el mundo apoya, pues siempre está el dolor y esa cicatriz está allí. Julián ha encontrado en su pareja Valeria Marín un gran apoyo para enfrentar el doloroso proceso de no tener a su hijo Matías con él. Valeria, pues en ese sentido ha sido una pareja bastante comprensiva, ella me apoya, ella conoce la historia como es, es un tema que tampoco es que lo tocamos diariamente, pero se tocó, se habló, le expliqué y pues como todas las personas no le hace sentido el por qué existe una separación de un niño con su padre. Yo creo que la separación de Julián Gil con el bebé y el pleito que trae con Marjorie fue más mediática por esta época en la que estamos viviendo. La de Eugenio Derbez con Victoria Rufo por el niño, pues como que nos enteramos poco, o sea, tuvieron al niño y ni sabíamos si se habían peleado o si Victoria no quería, todo eso no lo supimos, por eso es que hay una diferencia. Ahora empezamos a saber cosas de eso porque también ellos han decidido hablar. No, y aparte Julián se dará cuenta que ahora este muchacho, el hijo de Eugenio, es hiper amigo de su papá y a la mamá pues ya le da lo mismo. Sí, convive, trabaja, hacen proyectos juntos, o sea, todo. No, y además la misma Victoria dice que ya le vale gorro, o sea, ¿qué le importa? Bueno, no cuando hacía estos entrevistas José Eduardo que entrevistaba a la mamá y al papá y los picaba. Ahora, claro, pero seguramente a ella en su momento sí le fue muy difícil. Bueno, en aquella época, en aquella época. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. Adiós. Gracias.